¿Estás cómodo? Estoy cómodo Igual no se acomoda así como era Álvarez Dígame, es una cuestión así Usted sabe que esta música de Pink Floyd Que habla del dinero, como habrá escuchado Da paso a la gente de República Microfinanzas Sos un maestro, sos un maestro, sos un maestro Buenas tardes Y con nosotros está la contadora Rosana Fernández Rosana, un gusto nuevamente Hoy lo hablaba en la pausa con Fito Digo, vos te da cuenta que viene República Microfinanzas Eso es muy bueno, pero es que se fue una semana Que se fue otra semana Ahí nos vamos a dar cuenta Es así, la contadora Rosana Fernández Gerente Comercial de República Microfinanzas Bueno, bienvenida Muchas gracias Y hoy nos acompaña Gerardo Benítez Que es un cliente histórico Gerardo, bienvenido Con un gusto para nosotros Que estés dispuesto a conversar públicamente Además, cómo ha sido tu experiencia Comenzamos contigo para que nos cuentes Cómo llegó él a ustedes Y cuál es la relación que se entabló Obviamente con República Microfinanzas Bueno, la idea de hoy De invitar a un microempresario Cliente de República Microfinanzas Es porque el día sábado 13 de agosto es el día nacional De la micro, pequeña y mediana empresa O sea que a veces pasa desapercibido Pero ya desde la década del 90 Justamente buscando darle relevancia A la importancia que tienen en la economía Las empresas más pequeñas Se decretó por el año 94 Que el 13 de agosto de cada año Va a ser el día de la micro, pequeña y mediana empresa Entonces, bueno, nos parecía que era Aprovechando que estamos próximos a esa fecha Invitar a un microempresario Gerardo arregla electrodomésticos O sea, hace una mezcla De electricista, pero más bien arregla Máquinas, equipos del hogar Y hoy lo conversábamos Él mismo no se siente microempresario Entonces a veces es bueno A ver, es cuando intentamos No, porque en el Uruguay hay palabras que son malas palabras Claro Es decir, entre comillas malas palabras Si es empresario, patronal es una mala palabra Ah, si sos patrón sos un delito Bueno, bienvenido Bienvenido Pero cómo fue entonces esta incorporación Bueno, esto empezó Yo empecé prácticamente con microfinanza Me llaman por teléfono Y se lo llamamos para ofrecerle un préstamo Se llama, ¿no? Digo, ¿cómo digo conmigo? Digo, por un cartelito en un árbol No, 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 no puede ser Te dejé los datos ahí Y después llamé al número Y no me contestaba nadie Y claro, después me explicaron que era una central Digo, esto es una broma Y yo, no, es cierto Me firmó mi señora De garantía O sea, no me pidieron nada Y con un interés muy bajo Entonces yo, no sé si creo que ni sabe Y siempre lo renové ¿Por qué? Porque quiero estar siempre adentro del sistema Porque yo si voy a un banco A mí no me dan un préstamo Y es verdad No me lo dan Y yo se lo dije Al que fue presidente un día De, no sé el nombre ahora De una reunión Que decían que los pobres Son los que más pagan Y entonces cuando hubo Que paramos afuera Le digo, ¿sabes lo que pasa? Digo, que la palabra Es lo único que tenemos Y si no la hacemos valer Cumpliendo en ese caso No somos nada ¿Verdad, mentira? Porque es lo único que tenemos ¿Es la realidad realmente así? Sí, es así Pero pocas personas lo entienden Entonces digo Sí es sí, no es no Entonces te brindó un pequeño capital Claro ¿Y qué hiciste con el capital? Yo he comprado herramientas Y el día que no lo necesité Me abrí una caja de ahorro Eso es en el banco Sí, sí Es un buen tabaco Entonces siempre lo renuevo Ahora no tengo nada Tengo 1500 pesos Pero estoy haciendo una casita Cuando preciso Llamo y me dan A veces no terminé de pagar Y llamo Y sé cuánto me dice 20 ¿Y cuántas contras te quedan? 3 Entonces me dan 17 Entonces digo Pues no Pero no te lo hacen en todos lados No demora O sea, yo qué sé Yo estoy feliz Y no Lo que tú decías El cumplimiento Te hace ser confiado Y aparte Yo que ando en la calle Hablo contigo Contigo Con ella Entonces Hay personas que Hasta luego Gracias Pero hay personas que yo veo Que están haciendo un tarque de edificio Un día voy a reparar una heladera A una fábrica El muchacho Me quiere vender la moto Le digo ¿Por qué me querés vender la moto? Dice Porque tengo que hacer la planchada En mi casa Digo Llamaste el número Parte mía Y no vendas la moto ¡Ay, qué capo! Sí El chiquilín iba a vender la moto Para hacer la planchada A la casa ¿Te das cuenta? Y la usaba para ir a trabajar Y preguntar a Magdalena Y fue mi Asesora de crédito De trabajo Y o sea Después le fui a la heladera A la madre ¿Está? Y la madre me decía Papá La verdad sin palabras Es que es así O sea Andamos en la calle Nos tenemos que ayudar Yo escuché el turco Vi el partido de ayer O sea No van a venir los políticos A ayudarnos No van a venir los futbolistas A ayudarnos Si no nos ayudamos Entre nosotros Estamos en el horno ¿Verdad? Y ese expresamo Lo vas devolviendo Con pequeñas cuotas Claro El cumplimiento Siempre ha sido excelente Y el más bajo interés No hay O sea Asesorense Y van a ver Que no puedo dar publicidad No hay No hay Pero digo No van a encontrar Un interés más bajo O sea Yo saco 10 Pago 12 12 cuotas Saco el que te lo hayan dado Sin garantías No, no, no Que te firme una persona Que te firme tu señora Un amigo O sea ¿Vos querés sacar? Sí ¿Vos querés sacar un préstamo? Yo te firmo Y te verdad No hay que te haya permitido crecer Porque seguramente Había herramientas Que no tenías Sí, sí Totalmente Disponer de repuestos A mí me llamaba mucho la atención Lo que tú contabas Sí, sí, sí Y me pasa Así hasta ahora Sí, sí, sí Porque si va a cerrar un lavarropa Capaz que le decís al cliente ¿Qué tipo de lavarropa tiene? Y ya te vas con el tambor No, no Yo antes andaba en moto Entonces, tal, iba a la casa suya Y decía Esta cosa sale tanto Ah, ¿cómo hacemos? Yo voy y lo compro y vuelvo Era lo que hacía Claro Entonces, ahora no Tengo una camionetita Tengo una caja de herramientas Entonces, en esa caja Tengo repuestos Hay repuestos que son universales Y otros que no Los que son universales Los tengo Entonces, si se rompe O sea, si llego Y se tarra todo esto ¿Cuándo lo puedo hacer? ¿Y ahora? Sí, un ruler más Un tambor Justamente Sí, una carga de edad Yo qué sé, no sé Un automático Un timer O sea, todo está ahí Entonces, está bueno Eso te da El poder tener la plata Para comprar Porque a veces Y ojo Que ya estamos O sea, esto empezó En el 2000 días Hace seis años O sea Ya ha ido creciendo Eso, claro Eso genera Claro Esto llegó un momento En que dijo que No lo precisaba Igual lo pedía En una caja de ahorros Bueno, pero eso generó Es porque quiero estar adentro No quiero estar afuera No, y además es genial Que vos podés decir No lo precisaba O sea, no me faltaba Ninguna herramienta Para trabajar Claro, sí, sí Totalmente Este testimonio Merito un préstamo Con dos Jodos menos Obviamente Por lo menos Por lo menos Y esa forma de La principal forma De llegar a nuestros clientes Es a través de otros La asesora de crédito Que nos acompañó Cuando veníamos por acá Decía que en su cartera Tiene, no sé Capaz que cerca de 30 clientes Que fueron derivados De recomendaciones de Gerardo Sí, claro Ahora Y lo que él contaba De cómo llegó Es común De que vean un cartelito Y lo llamen Exacto Cuando un comercio Está instalado Entonces Uno está caminando En el barrio Lo ve Pero cómo se llega A la gente Que hace servicios No hay carteles Los únicos carteles Que empezamos a identificar Eran los que cuelgan En los árboles O en algún comercio O en algún comercio Más grande Que ponen los papelitos Entonces O capaz que esos Mensuarios gratuitos Que hay en los barrios Que tienen También Entonces esa es una forma De promoción Que la gente que trabaja Por ejemplo En una zona Recolecta esos datos Y después empieza a llamar Por teléfono Claro Hace 5 o 6 años Ahora ya es más común Pero 5 o 6 años atrás Cuando llamaban Y decían que era una empresa Del Banco República Pensaban que no Que era una broma Que no podía ser Incluso más de uno Venía a ver al local A ver si realmente Era cierto Además me gustó mucho Tu clara conciencia De nada podemos esperar Sino de nosotros mismos Como decía Artigas Pero está claro Los políticos Te pueden hacer políticas Que hagan Que uno tenga acceso O mejor servicio En determinada cuestión De la salud pública Hasta la enseñanza Pero sin laburo No vas a lograr nada Pero va más allá De eso todavía Usted me llama a su casa Es que te va a notar El número Si arreglas No Pero yo le quería contar esto Yo ayer Sin ir más lejos Fui a una casa Que tenía el aire roto Hace un año Le dijeron que era el motor Yo fui y cambié el capacitor Ah, sí Entonces A lo que voy es esto La confianza Usted cuando llama a una persona Usted va al médico No sabe cuánto sabe el médico Es cierto ¿Verdad? Y en esto pasa lo mismo O sea, vos llamas a una persona Y no sabes si sabe o no sabe Entonces por eso Pasa lo mismo con esto acá O sea, ella dice No sabemos quién es Mucha gente no sabe Yo sí sé quién es Y la puedo recomendar Es lo mismo Porque es lo mismo Está claro Yo tengo muchos clientes Un día tengo un caso Un día fue un vecino a la vuelta Y me lo contó él Fue a Microfinanza Sacó un préstamo Y había un video mío Dice Ah, este señor vive a la vuelta A mi casa Y le dijeron Este señor es muy bien visto acá Y dice Aparte es amigo mío Sí, sí Me lo contó él Yo creo que se merece un aplauso Por este testimonio Realmente brutal No, 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 hay que andar Bueno, esto es parte de Fomento a la cultura del trabajo Que para nosotros Tiene un valor muy especial Para los que nos están mirando Y de repente se perdieron Esta tira semanal Las vías de comunicación Para acercarse a ustedes 2-901-6040 En la central telefónica 2-901-6040 Si no, por Facebook O en la página web www.republicamicrofinanzas.com Nos tenemos que ir Pero el festejo ¿Hacen algo de festejo? No, en realidad No, en realidad Estamos haciendo alguna campaña En Facebook Que vos la podrán escuchar También algo en radio Que es una campaña Donde decimos Un homenaje A los héroes De todos los días Que son nuestros clientes Los microempresarios Muchas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Nosotros vamos a hacer Una pequeña pausa Después volvemos Con la cocina Marito No te gracias Hay muchísimo más De día a día para vos